Hola, reggaetoncito para las nenas Hola que tal amigos de Youtube, no voy a saber amarista y bienvenidos a un nuevo video que pasa mi pana ¿Cómo están? ¿Están súper bien si loco? Así que empieza a darle bastante like Mi gente, hoy nos vamos con una nueva video, reacción de MicroTDH Loco, que acaba de soltar su disco Ey, no voy a reaccionar el disco todavía porque son muchas canciones Y además no la he sacado videoclip, de verdad que no me gusta reaccionar mucho sin videoclip Así que vamos a reaccionar a negro mate loco de MicroTDH Vamos a ver que nos trae con este temazo Si le soltó solo un video a este, es por algo Ey, debe ser uno de sus preferidos ahí No sé por qué le sacó video nada más este Así que vamos a reaccionar a ese, mi gente Recuerda que esto no vio reacción y por eso es que voy a cortar y pausar mucho el video Para que no me agarre copyright loco Ahí ustedes saben cómo te se acuerdan Si es la primera vez que llegas a mi canal, te invito a que te suscribas Lea a la campanita, recibir todas las notificaciones Y estamos activos loco Ey, ya va, pareció como una moto de una, ¿no? Ey, como que lo grabaron con así, ¿no? No la 720, 1080 completo, ¿no? Sino que lograron como, así como recortado O 4K, quien dice que la calidad ya de estos locos Negromate Va como una limusina y se lo produjo ovi Tengo el cora negro mate Tengo el cora negro mate Ah, es el corazón Yo pensé que hablaba del mismo, que era un negro mate Pero es el corazón, loco Fuiste tú que lo pintaste Ja, fuiste tú que lo pintaste Muy flow, amigo Pero igual yo volvería A comerte aunque me mate Pero yo igual volvería a comer Ey, loco Pero por qué los hombres son así Por qué vuelvas a caer en eso, loco O sea, si te puso el corazón negro mate Para que vuelvas a caer en eso, micro Por eso es que siempre andas Con desamor, loco Lo duro se escucha esto Loco, pero lo que me encanta Creo que canta con el corazón negro mate No, no, exacto O sea, canta con el corazón, loco Sé calmar mi bella, que eres el cuerpito nato Me hace pensar en mil maneras Reggaetoncito para las nenas Ahí, romanticón Y iba a decir para las nenas malas Pero no, eso es para las nenas románticas Oye, ahí están como unos afro, ¿no? Cabello afro, una morena cabello afro Y uno como... Una morena, ¿no, loco? Es el micro, porque pensé que era Pensé que era una chica Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras, loco Pero miren esta escena El micro ahí con... Uy, loco Uy, ese efecto así loco me mareó Que está dando vuelta ahí en toda la cama me mareó Oh, como que se lanzó ahí unos pasos Ahí a los 80, ¿no? Bueno, ya por lo menos tiene el cabello de los 80 Oh, se te han lanzado unos pasos del Jerry Dee Y una camisa así a los Jerry Dee, loco Ahí, yo me imagino que el disco también tiene una canción con Jerry Dee Porque ellos vi que iban a sacar una canción Pero ahí está, loco Me gusta mucho, loco Venezuela en la casa, loco Oh, loco Reggaetón para el mundo Con el micro TDA, loco Nada más en Puerto Rico, en Argentina En otro lado, en Colombia También venezolano, la verdad Ese culo me tiene impaciente Sígueme la corriente Un perreíto buena gente Un perreíto buena gente Ahí, no Este es como va a bailar con una chama Y usted le dice Mi amor, vean es que vamos a darme un perrito buena gente Ahí, loco Oh, suena sabroso Conseguiste la manera Conseguiste la manera Es que ahora mismo me bellaquera, loco Estaba bellaco El micro TDA, loco Ojalá que le saquen más videos a las otras canciones Me imagino que las otras canciones también son un palo Esto es un palo Esto seguro suena por todas las emisoras Es que tú Es que tú, mami Es que tú, mami Esa vocecita abajo El micro la rompe, loco Es que amar mi bellaquera Ese cuerpito nato Ese cuerpito nato Loca de panas Que me encanta la voz de micro TDA Loco Es uno de los artistas de verdad O sea, él cantaba trap Así Bueno, no cantaba tanto trap Sino que él andaba con la junta De Big Soto, loco Y bueno Pero No sé Con micro TDA También tiene unos temas Pero a él así Siempre a lo urbano Al reggaetoncito Siempre le ha dado como más presionado Esta chema se parece Como a Ariana Pinto ¿No? Una modelo De verdad Se parece con ese cabello corto Así Se parece ahí ¿No? Ahí tiene como unos pantalones De ajedrez ¿No? El micro se quitó la camisa Nada más estaba con la camisa Por aquí medio abierta Pero esta vez Ahora se la quito lo completo La chica mala Hasta donde quieras Que hacemos el amor Aunque Hacemos el Loco Si al final es dura Porque es verdad O sea Si te puso corazón negro mate Loco ¿Qué haces tú con esa mujer otra vez? Micro Yo no sé Loco Yo no sé Tengo el corazón negro mate Oh Fuiste tú que lo pintaste Fuiste tú que la lebería Ya no la pintora Fiste tú que lo pintaste La pintora Anda pintando los corazones Por ahí Yo volvería Oh A comerte aunque me maten Y es que tú Loco Esto le deben sacar Remi Yo no sé por qué sacó Este tema solo Debería como que invitar A alguien Un Remi Loco Está muy 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 duro Loco Consiste en la manera De calmar mi bellaquera Mi bellaquera Mi bellaquera Eso suena como A lo colombiano Ahí se está juntando Mucho con la gente De ahí Loco Uy Temazo Loco La callabaste Esto es temazo Esto No sé Loco Me dejaron en el comentario Que relacionara este tema Loco Con razón Y no sabía En verdad No había escuchado Ni un preview No sé si subió un preview En su Instagram Pero no había escuchado Nada de esto Que era ese cuerpito natural Me hace pensar En mil maneras Si imagínate Si su cuerpito natural Te hace pensar De mi manera Loco Imagínate Un cuerpo Loco Transformado Ahí Te da un impacto Aunque Diosito No lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta Lo quiera Ya me sé la canción Loco Ya me la sé Loco Es que está muy duro Y creo que está muy pegajosa Ahí Hacemos el amor Aunque al final Nos duela Esta voz duro Ahí se abrazó Loco Se quedó con su Con su pelo corto Ey No lo jugo Está bien Micro Aplauso para ti Loco Temón Del micro TDAH Loco Temón Loco Si este temón De verdad De su álbum Los demás También deben ser Ahí Mi gente Si quieren que reaccione A otro tema Así no tenga el video Déjamelo en los comentarios Y yo veo Si lo puedo reaccionar Loco Porque es que me gusta Reaccionar Más con video No audio No audio solo Así que Miren si te ha gustado Todo Y te ha gustado Mi video Reacción Loco Te invito a que te suscribas Le das a la campanita Recibir todas las notificaciones Miren unos cuantos comentarios Miren unos cuantos likes Y estamos activos Así que nos vemos Hasta un próximo video Ahí con el micro